Dime qué haré, ahora que tú te vas, dime qué devolveré, ahora que tú no estás, no acordarme de ti, no olvidarme de ti, seré fuerte mañana, verás, seré fuerte. Dime qué harás, hoy dormir no podrás, dime qué explicación, le diré a los demás, que ya todo acabó, luego tú te hallarás, deseando encontrarme aunque sea en el viento. Cuando soñabas conmigo en tu casa, ya me veías vestida de rosa, cerca de ti tan segura y hermosa, ningún problema era la cosa, fue nuestro sueño una gran fantasía, nunca pensamos que terminaría. Dime qué haré, estoy llorando por ti, dime qué devolveré, para que estés junto a mí, nunca nada tenía, ya no hay más fantasía, te estoy perdiendo, te estoy perdiendo.